Tras recibir la denuncia de manera oportuna por parte de las personas que fueron víctimas de los delincuentes que se movilizaban en una motocicleta sin placa, se logró la captura a través del plan candado desarrollado por la Policía Nacional, de quienes en primer lugar atracaron un supermercado en el sector de Villa Paraíso, y luego despojaron de sus pertenencias a una pareja que se encontraba en el barrio La Luz, intimidándolos con arma de fuego en mano. En el hecho, el ciudadano Víctor Cañizares resultó herido en uno de sus pies al delincuente activar la pistola. El día martes se presentó la captura de dos individuos, los cuales cometieron un hurto en el sector de Villa Paraíso, en un establecimiento público, inmediatamente con arma de fuego, los cuales se movilizaron después. Se logró la reacción de la policía, pero desafortunadamente en el sector del barrio La Luz, cometeron nuevamente hurto, que fue la secuencia que se venía detrás de ellos, cometeron un nuevo hurto con arma de fuego, donde dos personas fueron timadas con arma de fuego, y se siguió la persecución, donde emprendieron la huida por el sector del Canal de Betania, donde las cámaras de la policía y de la misma ciudadanía que tienen su seguridad privada, logran captar a estos individuos, siguiendo con la persecución, siendo capturados en el sector del Altillo, donde inmediatamente se inmoviliza una motocicleta, Suzuki, así mismo se incautan dos armas de fuego, una tipo pistola y un arma no convencional en este sector. El modo superante que tienen ellos es el factor de sorpresa, el factor de imprevención de parte de la gente, el factor oportunidad, teniendo en cuenta que hemos estado realizando la triangulación para poder identificar la banda o grupos organizados que tengan, que se encarguen del hurto, pero desafortunadamente ellos se basan en el factor de sorpresa, el factor de imprudencia de la gente. En imágenes se puede observar que los delincuentes intentaron huir quedando registrados en cámaras de seguridad, el momento en que se movilizaron por el sector de la avenida Francisco Fernández de Contreras, lo que permitió que se lograra la captura de los ciudadanos en el barrio de Altillo. Oportuna reacción que tuvo la Policía Nacional gracias al llamado que hizo la comunidad. Si tenemos una denuncia oportuna, podemos reaccionar inmediatamente y poder lograrlo, ya que el trabajo mancomunado que se viene haciendo con el ente interinstitucional de la Fiscalía logra que podamos ser efectivas y poder pasar esto a medida intramural y poderlo llevar a la cárcel inmediatamente. Durante el proceso de judicialización se les determinó medida de aseguramiento en centro carcelario y penitenciario a estos delincuentes. El día de ayer, precisamente, mediante audiencia del señor fiscal y con el señor juez, les pidieron la orden de medida intramural para la cárcel de la modelo. Las personas capturadas registraban antecedentes judiciales por los delitos de hurto, fuga de presos y lesiones personales. Son colombianos, tenían antecedentes ya penales, unos venían con antecedentes como menor de edad, el cual pues ha presentado también por hurto y fuga de presos. Entre tanto, el comandante del segundo distrito de policía espera que la comunidad alerte de manera inmediata a las autoridades para lograr la captura de los delincuentes y evitar que estas personas sigan al acecho en el municipio.